¡Levántate y resplandece! ¡Levántate, levántate, Señor! ¡Y que tus enemigos huyan delante de ti! ¡Levántate, levántate, Señor! ¡Y que tus enemigos huyan delante de ti! ¡Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo! ¡El Señor se ha levantado, al triunfado con poder! ¡Levántate y resplandece! ¡Cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado! Buenos días, mis hermanos, y que la paz de Cristo está con ustedes. Gracias nuevamente por dejarnos entrar en sus hogares. Y que Dios me los bendiga. Un saludo siempre especial para todos nuestros hermanos de la Iglesia Antioca de Torino y la Iglesia Oreb de Milano. Encargado nuestro ministro Alessandro Bracuto, allá en Milano. Y aquí nuestro querido pastor Pedro Guzmán. Gracias, muchas gracias, mis amigos que nos escuchan en Italia. Nuestros amigos de lengua española. Y a todos nuestros amigos que nos escuchan alrededor del mundo. Gracias por seguir apoyándonos y por seguir escuchando esta radio. Nosotros solamente hacemos de canal. Somos el bambú que utiliza el Señor y que hace fluir su agua a través de nosotros para llegar hasta ustedes. Que la palabra de Dios pueda llegar, que Dios utilice nuestras bocas, nuestras mentes para que su palabra pueda fluir. Quisiera compartirles unos versos de la Biblia que nuestro pastor nos ha dado en el culto y que me ha hecho reflexionar. Lo pueden encontrar en Gálatas capítulo 1, verso 10. Y dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres? Pues, pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Te quiero hacer una pregunta, mi hermano. ¿Tú a quién estás agradando? ¿Al hombre? ¿Estás agradando al mundo? ¿Estás agradando a las cosas terrenales? ¿O estás agradando al Dios eterno? ¿A quién estás agradando hoy día, hermano? Pues, dice la palabra, pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tantas veces, hermano mío, creemos ser siervos de Dios. Y en realidad no lo somos. Porque paramos y tratamos mayormente de agradar a este mundo, agradar a los hombres, que agradar a Dios. Y pueden haber miles de ejemplos de este caso. Que tantas veces nosotros no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios, no tenemos tiempo para ir a la iglesia, no tenemos tiempo para congregarnos. Pero sí sacamos tiempo para cosas del mundo, para una invitación, para una reunión en el trabajo, para salir afuera a pasear, para ir a comer. Pero cuando se trata de dedicarle tiempo a Dios, cuando se trata de hablar de la palabra de Dios, cuando se trata de que nosotros, como llamados a esparcir el Evangelio y su palabra, no lo hacemos. Hermanos, hermano, no estamos agradando a Dios, sino estamos agradando al Dios con D minúscula de este mundo, al diablo. Dios quiere que todo nuestro tiempo sea siempre para Él. Estando en el trabajo, pensando en Dios. Estando en la casa, pensando en Dios. Estando en el parque, pensando en Dios. Porque solamente en Él debemos y podemos meter nuestra confianza. Porque solamente en Él tenemos salvación, en Jesucristo. Porque si eres bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice Hechos 2.38, ya no eres de este mundo, sino eres embajador de Dios en esta tierra. Y debes asumir tu rol como embajador de Dios en esta tierra. En Santiago, capítulo 4, verso 17, dice Hermano, tú sabes qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Porque tú sabes lo que dice nuestro Señor Jesucristo con respecto a las cosas de este mundo y a las cosas celestiales. Y Él dice que si tú sabes hacerlo bueno y no lo haces, el Señor dice que esto es un pecado. ¿Y cuántas veces nosotros cometemos pecado, hermano? ¿Cuántas veces en el día nosotros cometemos pecado? Porque muchas veces, por falta de tiempo, por falta de que quizás uno dice, ¿Qué dirán de mí que yo le hable la palabra de Dios a esta persona o que me pueda responder mal? Hermano, el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de potencia. Así que hermano, debemos esforzarnos de hacer, si sabemos que lo bueno es esparcir la palabra de Dios, evangelizar, ser de testimonianza, ser embajadores aquí. Hagámoslo cuando tengamos la oportunidad. Porque para eso hay que ser sabio. Dice, astuto como la serpiente y manso como la paloma. No es que de repente nosotros vamos y hablamos y gritamos, no. Hay que saber, el Señor da la oportunidad cuando hablar. Da la habilidad, aunque para hablar, porque muchas veces decimos, yo no puedo hablar, no sé hablar, no sé decir la palabra. Pues hermano, entonces aprendamos más de la palabra para poder fluir. Porque si no nos llenamos de la palabra, nunca podremos fluir con la palabra. Y sobre todo, vivir la palabra para poder ser de buena testimonianza para otros. Eso, hermano, el compartir que he recibido en el culto de nuestro pastor Pedro en la iglesia. Y me ha tocado tanto y he dicho, esto debo compartirlo con las personas y con los hermanos que están escuchando este podcast. Paso los micrófonos a mi esposa para que pueda saludarle también. Amén, Padre Cristo, Dios lo bendiga. Hoy fue un poderoso culto, de verdad. El Señor ha tocado mucho nuestro corazón. Y entonces, una palabra clara que acaba de decir mi esposo, que me llevó a buscar este versículo, es que tantas veces confundimos de tener confianza en Dios a tener fe. Porque yo puedo confiar en Dios sin tener fe. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, uno dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No. Es la certeza de lo que no se espera. O sea, yo puedo, yo me espero, tener todos los materiales escolásticos para mi hijo. Pero yo tengo la certeza, la convicción que ya lo tengo. O sea, no lo veo, pero ya lo tengo. Eso es la fe, ¿no? Y la palabra de Dios dice que sin fe, nosotros no llegaremos al reino de Dios. Solo esto. Padre Cristo, Dios lo bendiga y podamos iniciar con una oración. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, a ti toda la gloria, Señor. A ti todo el honor, Señor, tú que estás arriba en el cielo, Padre Santo. Aleluya. Bendice a cada una de las personas que están escuchando este podcast, Señor. Y que nuestras palabras y las palabras que digamos sean ungidas. Las palabras que salgan de mi boca sean tus palabras, Señor. Y que lleguen a tocar un corazón, Señor. Y que lleguen como tú has planificado, Padre Santo. Señor Jesús, yo declaro, Señor, este día en bendición para todas aquellas personas que escuchan esta radio, Señor. Y que lleguen, Señor. Que lleguen a tus pies. Que seas tú, Señor, a dar el crecimiento. Nosotros solamente sembramos. Y tú das el crecimiento, Padre Santo. Gracias, Señor, por este nuevo día más de vida. Para mi familia y para todas las personas que nos escuchan, Señor. Para nuestros hermanos de la iglesia. Para nuestro pastor, Pedro Guzmán. Tú, Señor, sigue dándole, Señor, fuerza, Señor. Y sigue dándole alimento espiritual para que pueda seguir alimentando, Señor. A cada uno de nosotros. En el santo nombre tuyo, Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Bueno, mis hermanos. Y para continuar con la programación. Les dejamos con Noti Noticias. Profético. La ONU establece colocar chips a toda la humanidad para implantar un orden mundial. La ONU establece colocar chips a toda la humanidad para establecer un orden mundial. La Organización de las Naciones Unidas tiene la intención de establecer un sistema de identificación en toda la humanidad. Donde toda persona, hombre, mujer y niño llevará implantado un chip biométrico. Que permitirá establecer un orden en el mundo. Esta propuesta está prevista para el año 2030. Según la publicación de The Economist Collapse de Michael Snyder, este chip o tarjeta de identificación permitirá una organización general en el mundo, controlada por una base de datos enorme que se encuentra en Suiza. La agenda de la ONU para el 2030 presenta una forma de control llamada Cumbre Especial de Desarrollo Sostenible. Y la vista está puesta en establecer un gobierno mundial. Todos los países integrantes de la organización participarán de este proyecto, el cual también está respaldado por el Vaticano. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirmó que la adopción de este plan promete un camino seguro para todas las naciones en el mundo y un futuro seguro para el planeta. Esta tarjeta de identificación controlará todo desde el nacimiento de la persona. Un informe de FineBiometrics.com asegura que las autoridades mundiales esperan que esta tecnología pueda ser implantada en las manos de cada persona en el mundo. Por su parte, Snyder concluyó que la persona que se niegue a poseer este chip de identificación correrá el riesgo de ser descalificado para un empleo, cuenta bancaria y acceso a cualquier servicio público. Es decir, que quien se niegue a tomar esta IT universal será un desarraigado social. La gente tiene que despertar y entender que todo se mueve hacia un sistema único mundial que se está llevando a cabo. En el libro Apocalipsis, en el 14, versículo 9, dice Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano Y en el 13, versículo 17, dice Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre Aquí se refiere que estos chips prácticamente es bíblico Este chips, como dice en el libro Apocalipsis Llegarán estos tiempos donde las personas o se meterán en la mano o en la frente, según la escritura Y prácticamente con esta noticia se están cumpliendo todas las profecías bíblicas Que están escritas en la palabra de Dios Y esto hermano, de verdad, usted amigo que no conoce al Señor Que pueda empujarle a la reflexión que en verdad estamos en los últimos tiempos Y es mejor estar en Cristo que estar fuera de Cristo Dios los bendiga Noti Noticias, Noticias Cristianas Un proverbio al día te da sabiduría El proverbio del día se encuentra en el capítulo 28, versículo 14 Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios Mas el que endurece su corazón caerá en el mal Bueno hermanos, dice la palabra de Dios también que El principio de la sabiduría es el temor a Dios Temer a Dios significa reverenciarlo y honrarlo Ser reverentes a Él Honorarlo y honrarlo siempre Pero dice que uno es sabio cuando teme a Dios Y hermano, no endurezcas tu corazón Porque eso te llevará a caer en el mal Un proverbio al día te da sabiduría Arraso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios se ha acercado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No heredarán el reino de Dios. En 1 Corintios capítulo 6 verso 9 al 10 dice ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No herréis. Porque ellos solamente toman unas copitas. Y esto no los hace ser borrachos. Y según ellos no se le puede calificar de borracho. Para ser llamados borrachos dicen que deben estar o beber mucho más de una copa. Y por lo tanto ellos creen estar bien así. Pero si analizamos la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que el significado del término borracho es otro en el idioma griego original. La palabra borracho aparece en el Nuevo Testamento. Esta palabra fue escrita originalmente en el idioma griego. La palabra griega que es traducida al castellano de borracho en el griego significa una copa. Para Dios el término correcto de la persona que es llamado borracho según la Biblia es aquel que toma una copa de licor. Para Dios el que bebe una o mil copas es borracho. Dios no define el pecado por la cantidad sino por la intención del corazón de creer que el alcohol llena el vacío espiritual del hombre. Esto con respecto al alcoholismo. Ahora veamos la drogadicción. ¿Qué es la droga? La droga es cualquier sustancia que produzca cambios físicos, mentales o sociológicos. Desde los tiempos más antiguos el hombre ha experimentado con las drogas tratando de escapar de la realidad. Hoy en día cientos de millones de personas consumen drogas que van desde la cafeína que crea un hábito ligero hasta las drogas ilegales y muy adictivas tales como la heroína y la cocaína por ejemplo. Cualquier persona que adquiere el hábito de consumir cualquier droga e ingiere dosis elevadas durante un periodo suficientemente largo puede adquirir hasta trastornos mentales, locura y hasta ocasionarse la muerte. Romanos capítulo 6 verso 23 dice Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Las personas con problemas de drogas proceden de todos los estratos sociales. No hace distinción. Muchas de las raíces de la dependencia a las drogas se debe a la inseguridad, los sentimientos de culpa, las decepciones amorosas, la inmoralidad y conductas sexuales, desviadas, las frustraciones, las tensiones, las presiones ejercidas en el centro de trabajo y la competencia intensa que hay muchas veces, también quizás en los deportes y muchas otras cosas más. El gran vacío espiritual en las personas ha dado lugar al desplome de las normas morales, la desintegración del hogar y la tremenda facilidad con la que se puede conseguir drogas en todas las edades, incluyendo los niños de las escuelas. Hoy es fácil conseguir droga en cualquier lugar. La sociedad está tan corrompida que la droga fluye a todo nivel. La dependencia a las drogas ocasiona un problema total en una persona, tanto en el aspecto espiritual, físico, emocional y social. En el aspecto espiritual, porque la persona por más que pueda consumir drogas nunca se sentirá satisfecha, siempre sentirá un vacío profundo en su vida. Si vemos en el aspecto físico, la adición a las drogas genera un descuido en su apariencia física, como andar sucio, no alimentarse bien, mal vestido o descuidado. En el aspecto emocional, porque todo tipo de droga trae como consecuencia trastornos mentales, que hasta puede ocasionar un carácter violento y hasta llevarlo a la locura. En el aspecto social, porque las personas con adición a las drogas son mal vistas por la sociedad, porque se les considera una mala imagen para los niños. Amigo que me estás escuchando, quizás estás sufriendo uno de estos males. Y a todas las personas que sufren de alcoholismo y drogadicción, la única esperanza y solución se llama Jesucristo. Si usted siente o se siente atado por alguno de estos vicios, renuncie ahora mismo. Renuncie ahora mismo a estos pecados por medio de un arrepentimiento sincero y genuino. El Señor está pronto, si usted está pronto, a recibirlo a Él, a bautizarse en su nombre, como dice la palabra de Dios. Pero debe ser un arrepentimiento sincero y genuino y sentirá liberación espiritual en su vida. Y recibirá una conciencia limpia y recibirá una transformación para gloria de Dios, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios busca lo vil y menospreciado y lo transforma para avergonzar a los sabios de este mundo. En primera de Corintios, capítulo 1, verso 27, dice Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así que mi amigo, que estás escuchando y estás pasando por este problema, tienes una solución en nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que te puede liberar de estas cadenas que te atan al alcohol, a la droga, a la adicción. Quizás son tantas otras adicciones que puedes tener, pero hay alguien que ha venido aquí a morir por ti, a dar su vida por ti, a librarte de esos pecados. Siempre y cuando comiences por obedecer lo que dice en Hechos 2.38 Arrepiéntete y bautízate en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de tus pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Y esta promesa no solamente es para ti, sino también para tus familiares, para tu familia, para todo aquel que esté lejos y cerca de ti. Que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo esté siempre con ustedes y será hasta un próximo programa Dios mediante. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias por ver el video. 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 ¿Sabías quién fue el video? ¿Sabías quién fue el valiente que tuvo más tiempo la espada en la mano? Fue Eleazar, uno de los valientes de David, en una batalla con los filisteos, tuvo tanto tiempo la espada en la mano que se le quedó pegada. En 2 Samuel capítulo 23, versículo 9 al 10 dice, Después de este, El pueblo en el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? No lo sabía. Bien, que yo lo sabía. Bueno, ahora lo sabemos amigos y gloria a Dios por esto. Bueno mis hermanos, gracias por haber escuchado este programa de Levántate y resplandece, que Dios me lo bendiga y que hayamos podido ser de bendición para ustedes. Que el estudio que hemos hecho hoy día haya sido esclarecedor y que la palabra que se ha hablado hoy día haya sido de edificación para sus vidas. Les esperamos en un programa más de Levántate y resplandece, de lunes, miércoles y viernes, siempre a la misma hora. Invitándoles siempre a que puedan visitar nuestra página de internet www.antioca.it, donde podrán descargar todas las aplicaciones para los teléfonos, donde podrán escucharnos en directo todos los podcasts de la Iglesia Antioca de Torino. Gracias mis hermanos, gracias amigos que nos han escuchado, que Dios me lo bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes. Amén, aleluya, Dios lo bendiga. Que pueda ser, que pueda y haya sido de edificación este espacio de sembrando semillas de vida y que Dios haya podido hablar a tu vida y a tu corazón. Y que sobre todo pueda dar fruto, ese fruto que solo Dios puede hacerlo crecer. Medita y reflexiona en esto mi hermano, tú que estás pasando por esta etapa de tu vida. Que Dios te bendiga y que continúe a bendecir tu familia y tu matrimonio. En el nombre de Jesús, Padre Cristo a todos. Bueno, y invitándoles siempre, si están nuestros amigos aquí en la región Piemonte, en Torino o en Italia, si quieren venir a visitarnos, lo pueden hacer. Nosotros estamos en Corso Julio Chésare 338 barra 34 todos los domingos a las 10 de la mañana en el Hotel Novo Hotel. Una cosa quería decirle a los hermanos que nos olvidaba, este jueves no tenemos un invito especial de un pastor, este pastor que viene de República Dominicana. No me recuerdo cuál es el apellido. Bueno, sí, nuestro pastor nos ha anunciado que está de visita un pastor que va a venir a traernos la palabra de Dios. Seguramente va a ser un jueves potente de palabra de Dios, de palabra fresca de Dios, agradeciéndole siempre a nuestro Señor Jesucristo. Y su nombre de este pastor es el pastor... José Almaraz, de la República Dominicana. Bueno, mis hermanos, le invitamos a todos a que puedan venir este jueves al Hotel Novo Hotel a las 6 de la tarde. Dios me lo bendiga. Ah, a las 7 y media, ¿ok? Que Dios me lo bendiga y como siempre... ¡Levántate y resplandece! ¡Resplandece! Pues ha venido tu luz ¡Resplandece! Pues ha venido tu luz Tu luz ha venido La gloria de Jehová ha nacido ¡Viva! La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido Sobre ti ¡Resplandece! ¡Resplandece! Pues ha venido tu luz ¡Viva! ¡Resplandece! Pues ha venido tu luz Tu luz ha venido La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido Sobre ti La gloria La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido Sobre ti ¡Eh! ¡Eh! ¡Levántate y resplandece! ¡Resplandece! Paz de Cristo A todas las personas que nos están escuchando Y muchas gracias por escuchar el podcast Antioca de Torino y Oré de Milano Este podcast es un ministerio que está bajo la responsabilidad De la Iglesia Antioca de Torino Con el objetivo de llevar la palabra de Dios Y ministrar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo A todas aquellas personas que nos están escuchando Toda nuestra información Incluyendo las aplicaciones para este podcast La encontrarán en la página web www.antioca.it Las aplicaciones son disponibles para los teléfonos Android y Apple Que el Señor Jesús los bendiga Y que puedan tener un buen día Paz de Cristo